Es que cada uno al menos sembrara un, un arbolito. Nosotros volvíamos mínimo el ecosistema, lo íbamos equilibrando otra vez, lo íbamos recuperando. ¿Por qué razón? Porque ha sido mal lo que le hemos talado, lo que le hemos sacado y va perdiendo adherencia a la tierra y a nivel ya de resistencia y de poder entonces entrar a conservar ese recurso de agua para poder nosotros, como dijo Carmen, ser la despensa del oriente y de Antioquia, se nos está descompensando. Entonces digo, mínimo mínimo, siquiera cada uno sembrara un arbolito. Un arbolito, pero sobre todo sembrarlo y cuidarlo, apadrinarlo. Porque el resto no lo sembran muy, si, el que va pasando le tira una colilla, lo que es muy asombroso y destacar es como ese carácter de pertenencia y apropiación de la gente es un sol. ¿Dónde estamos? Bueno, hoy nos encontramos en... Por la escombrera, o sea, por donde es la quesera o era la quesera, estamos sembrándonos arbolitos. Ah, no, no estamos en ninguna parte. No, no estamos en ninguna parte. ¡Gracias! 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 A mi me gusta sembrar árboles. A mi me gusta la naturaleza. Que veamos el medio ambiente. Que veamos árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!